pues llega aproximadamente a los seis años, ¿verdad? Pero acá vamos a hablar de hasta el séptimo año porque vimos y les aclaré al inicio del curso que la plasticidad neuronal se da hasta los siete años entonces hasta esta edad el niño es como una esponjita, ¿verdad? Entonces todas estas etapas de desarrollo siguen siendo muy importantes y no está nada más que antes, que la sepamos. Entonces vamos a hablar del tercer al séptimo año durante estos cinco años el niño se vuelve un ser sensoreumotor mucho más maduro, es decir, que ya es un ser sensoreumotor que puede hablar y relacionarse con los demás marcando en estos años un periodo crítico para la integración sensorial Entonces, ¿qué quiere decir integración sensorial? La integración sensorial es un periodo crítico que acá todas las sensaciones se lograron integrar súper bien entonces la respuesta adaptativa a la integración de esas sensaciones es que el niño llegó a ser un ser sensoreumotor que fue capaz de desenvolverse súper bien en cualquier ámbito en el que él se desarrolle Bueno, después de los siete años desarrollará funciones intelectuales superior En este tiempo el cerebro es más receptivo a las sensaciones y es más capaz de organizarlas ¿Verdad? Era lo que les decía que es más receptivo que absorbe o que integra mejor las sensaciones que provienen del exterior como del interior Sus respuestas adaptativas son cada vez más complejas y cada una de ellas expande la capacidad de integración sensorial ¿Qué quiere decir? Que el niño es capaz de superar mayores retos de superar retos más complejos Acá, por ejemplo, una respuesta adaptativa más compleja del sistema vestibular y sistema proprioceptivo puede ser saltar como una rana puede ser jugar al twister puede ser escalar, ¿verdad? escalar esquivando algunos obstáculos puede ser saltar en pie mientras esquiva conos o mientras salga en pieza todas estas cosas son respuestas adaptativas ya de forma más compleja la integración sensorial es igual a diversión porque si es, acá se los puse, ¿verdad? es igual a diversión porque si el niño lo realiza de forma óptima es porque el niño lo está disfrutando puede ser también, y es importante aclararles, mencionarles eso que puede ser que el niño pueda realizar la actividad quizás lo pusimos a hacer un circuito y lo pusimos a saltar como ranas a gatear, lo pusimos a saltar en pie pero quizás la actividad no estaba siendo tan picativa quizás la actividad para él estaba siendo un poco tedio pero no se motivaba aunque él sabía saltar en un pie simplemente ese impulso interior no generó una respuesta entonces decidió mejor no saltar en un pie porque la actividad estaba aburrida entonces puede ser que nosotros lleguemos a pensar ok, no tiene una buena planeación motora porque no logras saltar en un pie pero también pongámonos a pensar que quizás como les decía, la actividad no estaba tan atractiva para él quizás la quería hacer más divertida quizás el poner música de fondo le motiva entonces ahí entra en juego como nuestro trabajo ¿verdad? nuestra creatividad, mejor dicho el hecho de buscar más alternativas o buscar otros estímulos o buscar otras formas de trabajo para llamar la atención del niño y que se logre divertir es importante que recordemos que la motivación infinita siempre tiene que estar presente en todas las terapias de interacción sensorial que nosotros realizamos y no solamente en interacción sensorial sino en todas las actividades que podamos estar realizando para que una respuesta adaptativa se logre dar acá pues en estos 5 años el niño aprende a utilizar herramientas entre los 3 y 7 años aprende a utilizar herramientas sencillas como usar un cuchillo, un tenedor a utilizar alguna pala para la jardinería a usar una cubeta, un hilo y aguja que era lo que les mencionaba aprende a pintar aprende a tomar el lápiz a rasgar papel a arrugar papel a darse las cintas de los zapatos a colocarse los botones de las camisas o del pantalón etcétera entonces esto como ya muchas veces les he mencionado esto se va a dar si todos los pasos anteriores los pudimos lograr o el niño los pudo dominar de una buena forma entonces hasta el final de este periodo las niñas pues notablemente incrementan su planificación motriz increíblemente porque los juegos que normalmente realizan como saltar la cuerda la mucita, la mucita, la mucita por ejemplo les va a brindar tanta entrada sensorial a nivel vestibular y propio sentido que la planificación motriz se va a disparar y se va a madurar mucho en estos años los niños se enfocan más en actividades de suerte y deporte siempre hay variantes pero es hacia donde ellos más se inclinan por ejemplo jugar sin bola entonces no jugar o perdón no practicar karate entonces todo esto a través de la natación también esta planificación motriz se va a madurar increíblemente la natación es uno de los deportes que brindan mucha entrada sensorial entonces que expone al niño y que lo hace también sentirse emocionalmente bien tanto con el mismo con el entorno tanto con el mismo como con el entorno que lo rodea entonces el niño cuando el niño alcanza los 8 años su sistema táctil ha llegado casi a su completa madurez indica con bastante precisión en donde se le está tocando de hasta a los 8 años ya casi está maduro su sistema táctil antes no verdad todo lo que va adquiriendo le va sirviendo de bloques de construcción para que su sistema táctil a los 8 años esté casi completamente maduro ya acá porque el niño va a indicar con precisión donde se le está tocando porque por ejemplo que lo que lo toquemos sin que se dé cuenta entonces rápidamente no va a reaccionar y puede hacer que se toque el lugar en donde nosotros lo tocamos entonces a eso es a lo que se refiere entonces también así como su sistema táctil ya casi está maduro hacia los 8 años también su sistema vestibular ha madurado casi por completo puede mantener el equilibrio en nuestro pie y caminar por un lugar estrecho expresa sus necesidades e intereses y a los 7 u 8 años comienza con el razonamiento abstracto comienza hasta esta edad el niño ya puede razonar o empieza a razonar de forma abstracta es importante también que veamos que el niño ya exprese sus necesidades e intereses si el niño tiene hambre si el niño tiene ganas de ir al baño si el niño tiene ganas de ir a dar un paseo incluso o de ir a jugar al parque también y que él sea capaz de decidir cuáles son sus intereses y por ejemplo si le vamos a escoger entre natación y entre karate hacia cuál deporte se inclina más entonces todo esto es importante también para que el niño vaya logrando ser un ser sensoremotor del que ya hablamos por anterioridad entonces pues acá esto sería todo por el desarrollo normal del niño vemos como les repito vemos como los bloques de construcción son tan importantes para que el niño vaya madurando y logre alcanzar ese llegar a ser ese ser sensoremotor óptimo que lo va a ayudar a desenvolverse en toda su vida un ser sensoremotor no solamente involucra los sentidos y los sistemas de integración sensorial sino también involucra el bienestar con el mismo el bienestar emocional el interactuar con las demás personas el intelecto también entonces todo esto le va a ayudar a que el niño logre desarrollarse y desenvolverse bien en el futuro porque conforme el niño va creciendo se va exponiendo a diferentes escenarios pues el primer escenario donde el niño se expone y en donde tiene que estar como un ser independiente es en el colegio o en la escuela entonces ahí es en donde toda esta integración sensorial se va a fusionar y va a hacer su trabajo va a lograr que el niño socialice que el niño aprenda o utilice de forma adecuada sus herramientas y si no las utiliza todavía de forma adecuada ese ser sensoremotor que está desarrollándose le va a brindar esa información óptima al cerebro para que aprenda a cortar de forma adecuada para que aprendan a rasgar por eso es que es bien importante también la etapa del colegio porque todas estas actividades que no se han madurado de una buena forma comiencen a a como sería la palabra a madurar o comenzar a estimular esa palabra entonces y ya luego ya pueden adquirirlas y realizarlas de una buena forma o de una buena forma adaptativa entonces ahora yo acá les puse algunos ejemplos sobre algunas algunas deficiencias que podemos encontrar ¿verdad?